¡Suscríbete al canal! Y no puedo conectarme sin él, así que después de evaluar a ver con qué juego me ponía, he estado a punto de ponerme con Skyrim, pero he preferido con The Witcher 3 que hace tiempo que no lo cojo y la verdad es que me apetece un poco seguir las misiones y ver dónde me había quedado. Estoy con la misión de Amulando en la oscuridad, es decir, tengo que terminar de explorar las ruinas y seguir los símbolos de Golondrinas, así que vamos a ver si conseguimos salir de las ruinas porque ya me acuerdo que la otra vez me costó un poco. Voy a hablar con Keira a ver qué me cuenta. Bueno, no le gusta este lugar, la verdad es que son unas ruinas, no tenemos buenos feelings aquí dentro, ya hemos tenido un par de combates malos, así que si no recuerdo mal seguramente aquí vamos a tener otro de estos malos. Recogimos los ingredientes que nos vamos a encontrar porque luego nos suelen hacer falta, así que no sé si por aquí habrá alguno más. No, pero bueno aquí, aquí ya si no recuerdo mal había, había peligro. Vamos a ir hacia aquí abajo, acá a la izquierda fue donde me mataron otra vez porque no, ya hubo un problema aquí. Vamos a las setas. Y aquí ya había problemas, es bueno. Bueno, vamos a ir. A lo mejor se usó Igni, precisamente, que es lo que me está diciendo él, eh, igual puedo eliminar las nubes tóxicas esta, vamos a probarlo, a ver si recuerdo como, pues no. A ver si recuerdo como era para, pues que era, ya se han cargado de alguna, bueno, vamos a ver aquí. Las nubes tóxicas no me sientan bastante bien y va a haber que pasar de todas formas, o sea, que... Saqueamos los restos, vamos a ver que más... Hay que ir con ella, eso está, eso está claro. Vamos a ir por aquí a ver. Otro espectro. Otro espectro. Otro espectro. Otro espectro. Pues que me diga dónde lo ha visto. Bueno, como veis el archivo de actualización se ha instalado, pero ya que estoy aquí jugando a este, pues ahora no lo voy a dejar, lógicamente. Así que... Vamos a ver si conseguimos, parece que es por aquí por donde tenemos que ir, vamos con buen camino. Bueno, vamos a coger más setas. Bien, lo vamos por aquí. No sé si luego podré fabricar algo con todas estas setas, pero lo vamos a intentar, desde luego. Ahora a ver cómo subimos por aquí. Ahora, el problema es que tengo que acordarme de cómo se hacía para saltar, que si no recuerdo mal, lo da con eso, lo da con esto. Vamos a ver. Y tiene que ser con este de aquí. Eso es. Muy bien. Seguimos por aquí. Algunas setas más. Nos sigue que irá, o sea que vamos por buen camino. Venga, más setas, más setas. Mientras pueda cogerlas, las voy cogiendo todas. Y aquí parece que ya hay, ya hay otra vez, ya hay construcción. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se hacía lo de los sentidos del orujo, que si no recuerdo mal. Chau, que es lo que se hacía. ¡Vamos! Bueno, ¿a lo que pasa? ¡Vamos allá! Bueno, pues nada, hay que encontrar algo relacionado con el caballo. Vamos a ver. Aquí la golondrina. Es la mujer maseta de estas. Vamos a ver si encontramos algo relacionado con la golondrina. Corre el caballo, quiero decir. Aquí hay otra señal. Que no es exactamente... Al final, a ver si va a ser el monstruo marino de verdad. ¡Vaya! Parece que somos nosotros mismos. Uy, mas rollo, mas rollo porque... Acabamos de perder. Vamos a ver si podemos recuperar algún punto de guardado inmediato. Que no sea desde el principio porque... Lo que está claro que después de los combates hay que hacer meditación. Para poder recuperar otra vez energía y todo eso. Porque si no... Poco hay que hacer. Este es otro de esos juegos que las cargas son tremendas. De largas. No se si porque tienen que cargar tantísimos datos, pero... La cuestión es que... Cargas demasiado largas. A ver si conseguimos terminar... Madre mía, me quejaba de las cargas del Watch Dogs 2. Pero es que estas cargas ya son... Tremendamente largas. Bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Menos mal, bueno. Hay que hablar con este. Lo que sí que voy a aprovechar es para... Es para... Hacer un poco de... De meditación. Y curarme... Curarme un poco de... Ahí está. Vamos a ver. Los he puesto sujetos de alquimia. Vamos a coger... Ingredientes. Ingredientes aquí... Y aquí. Y de paso también... Los hay aquí. Bien, y ahora ya... Sí que sí. Podemos ir... A ver otra vez... Lo que nos cuenta... Lo que nos cuenta este. Bueno, lo sabemos. Lomito. Y seguimos. Lo que sí que vamos a hacer... Antes de descubrir el... El símbolo... Es... Grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar... Vamos a grabar... Porque... No me atrevo. Entonces... Prefiero grabar. Y grabamos ahí. Bueno... Si quisiéramos... Cargar ahora... Tengo curiosidad... Por ver dónde... Dónde la... Lo ha metido... Están... Están ordenadas... Están ordenadas... Así que... Bueno... Usamos los sentidos otra vez... Ahí tenemos como más... Más setas... De estas... Las vamos a coger... Y vamos a coger las otras... Los descubrimos también... Están aquí mismo... Supongo que después saldremos por aquí... Pero claro... Ahora mismo los sentidos... Pues también no... No dicen nada... Hasta que no descubramos... Eso que decía... Tenemos aquí... Lo de la... La paloma... Y... Dentro de nada... Pues tendremos aquí... Bueno... O sea que... Te encuentro aquel aquí... Es que ahora no encuentro el... El símbolo... Ahí... Ahí... Ese es el símbolo de la paloma... La paloma... Vamos a volver... Vamos a volver con ella... y ahí está el figura, nos vamos a ir preparando y ahora es cuando aparece otra vez y veamos pues parece que no hay manera vamos a ver vamos a ver si con algo de lo que tenga en el inventario pero puedo darle porque quizá distancia con la ballesta vamos a intentar luego con la ballesta pues estaba a punto muchas veces también de comprarme las novelas de Gérald de Rivia pero la cuestión es que hasta ahora tampoco he tenido la oportunidad pero es posible que sí que les eche un ojo voy a mirar el inventario a ver si tuviera algo interesante vamos a ver esto tampoco no me termina de convencer no sé si coger creo que voy a coger la ballesta bueno, vamos a coger de nuevo las setas y y y vamos a coger de nuevo vamos a coger vamos a coger vamos a coger un poco y quizá no sé si no esto no vamos a ir a por el inventario a ver si tengo algo para mover, combustible, sí, así que sí, pero como velo aquí la cosa está en consumirlo y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver por el tema del inventario volvemos otra vez vamos a la última esto es lo que pasa probablemente cuando cuando llevas tiempo sin jugar con un juego y no te acuerdas de los controles que tampoco será la plata hacer un gameplay así pero bueno entiendo que entiendo que tiene su dificultad y y ya está y habrá que pasarla ayer ayer haya conseguido cargármelo no creo que tarde mucho en cargarme a la otra bruja y ahí estamos vamos a ir directo ya vamos a intentar vamos a intentar primero de todo ver si conseguimos hacer funcionar el tema de cómo funcionar lo del inventario para el tema de vamos a ver bueno bueno esto de aquí no los comestibles claro cómo te haces con los comestibles entonces bueno vamos a ver las setas vamos a hacer un la habitación que lo hemos hecho antes con lo cual vamos a ver vamos a ver un inventario vamos a ir a por comestibles vamos a colocar esta de aquí la vamos aquí y aquí bien la cuestión ahora con la y aquí vamos a ver bueno bueno parable y así y ahí y ahí y 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 vamos a entrenar un poco más, antes de este lanza el fuego, que no sé yo si realmente queremos el fuego o queremos yo creo que vamos a usar este, el escudo protector, y lo que vamos a usar tambien bueno este ya esta, vale R1, virotes, bien, pues venga, vamos a ello looks a bit like a cave ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!